¡Suscríbete al canal! Y nada, un poquito de gemelo y ahora haremos, después haremos adductores aquí, ¿vale? Haremos en la máquina adductores, haremos hacia adentro y hacia afuera, pero básicamente quizás hacia adentro es más que hacia afuera, ¿vale? Y también haremos extensiones aquí, aquí hay una extensión y ya está, ¿vale? Puedo hacer una cosa más, algún estiramiento abdominal y fuera, y nos vamos rápido, ya hemos hecho el tacón, la horita de clase de tacón, ya no hemos hecho, le hemos cumplido por ahí, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, bueno, pues ahora un poquito de gemelo, ¿vale? Gemelo sentado. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se llama? y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.